Saludos a apostadores de cafeterito, más oportunidad para ganar. Este es el sorteo 6195, cafeterito día para este jueves 23 de diciembre. Supervisan nuestro sorteo, delegados de apostar y lotería del Rizaralda y ya juegan las baloteras. Apostadores, mucha suerte. Compra tu raspa y listo, en todos los puntos apostar, su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante. Ganadores, atentos, cafeterito, su número 8387. Verifiquemos, 8387. Delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones, saludamos a los fieles apostadores en Balboa. Cafeterito, más oportunidad para ganar. Feliz día.